En términos salariales hay una enorme desigualdad entre las mujeres y los hombres. En términos salariales el promedio es 23% a favor de los hombres. Esto es, mujeres que hacen el mismo trabajo que el hombre ganan menos. Todavía se ve mucha diferencia en cuanto al sueldo que ganan los hombres y las mujeres, no solamente aquí sino a nivel mundial. Sobre todo en el sector privado también se usa mucho el salario muy diferente entre hombres y mujeres. Ahora se utiliza en el sector público pero eso en los altos niveles, en las posiciones muy altas. En las posiciones de abajo te aplican la carrera administrativa. La mujer en República Dominicana eclosionó, irrumpió al mercado laboral, ya así de manera abierta, a partir de los años 80. Ese rezago con respecto a otras sociedades, por ejemplo como los Estados Unidos, o Puerto Rico, o Chile, se ha pronunciado en lo que Juan Bosch ha llamado la arrimia histórica, muy rezagado. De repente puede ser que una chica que se acaba de graduar de ingeniería industrial, junto con un colega, un chico que acaba de obtener el mismo título, posiblemente a la hora de ir al mercado laboral muchas empresas terminen ofreciéndole al chico mejor salario, por políticas internas, por patrones culturales. La República Dominicana también tiene que unir el problema cultural, la relación de poder. El machismo es la subordinación que el hombre ve de la mujer con respecto al hombre. Sabemos que no hay diferencia entre el hombre y la mujer, nada más anatómica, fisiológica. Pero desde la perspectiva de género no debería verla, porque género es las condiciones psicológicas, sociales y culturales que prevalecen en una sociedad determinada. Del porcentaje de mujeres que tienen un poder de decisión a nivel político aquí, tú puedes ver las cifras. Pero a nivel también de todo lo que tiene que ver con la parte de dirigentes sociales, y sobre todo las personas que manejan los puestos de poder en las empresas, tú puedes ver los números, son casi siempre hombres. Si tú te fijas, tenemos 22 ministerios y nada más hay 3 mujeres. Tenemos 32 senadores y nada más hay 3 mujeres. Tenemos 32 gobernadores y nada más hay 3 mujeres. O sea, en República Dominicana hay una profunda inequidad con respecto a la valoración entre el hombre y la mujer. Y ganamos menos también. Hay un tema cultural que es parte de la estructura social dominicana que hace que el trabajo de las mujeres sea menos valorado. Tú te preguntas, ¿y por qué entonces los hombres tienen más salarios cuando la mujer está más preparada? Y hay más mujeres estudiando en las universidades, que eso constituye el verdadero capital humano. Porque en República Dominicana prevalece una cultura machista muy, pero muy fuerte, muy arraigada. Las mujeres aspiramos no solo que la constitución diga que somos iguales, sino que sustantivamente en la realidad nos sintamos iguales en derechos. Y eso todavía es una meta. Hay empresas que le es más difícil reclutar y seleccionar mujeres pensando en la licencia pre y postnatal, que tú sabes que ahora le sumaron, le agregaron dos semanas más. En vez de los tres meses, vienen siendo tres meses y medio. Se dice que en Europa hay que esperar algunos 70 o 100 años para que se equiparen. Y entonces, si eso es en Europa, aquí en América Latina, pues estaríamos años luz de conseguir esa igualdad a nivel de los derechos laborales de la mujer. Por cada 10 hombres ocupados actualmente, trabajando, es 5 mujeres que hay ocupadas, teniendo ya la misma competencia. O sea, es terrible la desigualdad. Una realidad triste es que nosotras nos reconozcamos entre nosotras mismas y podamos ser, en cada instancia en la que participemos, agentes de cambio hacia la igualdad de otras mujeres. Recordemos que recientemente hubo un empresario que pidió perdón después, que llegó a decir que lo peor que había pasado es que las mujeres salieran de la casa. Sí, porque eso es una de las artimañas del machismo, para culparnos a nosotras de lo que está pasando hoy. No, no, eso te dice la cultura visceralmente machista que tienen muchas personas todavía con respecto a la mujer. Los hay, por ejemplo, yo conozco hombres que no quieren que su mujer trabaje, que él la mantiene de todo. Realmente él está reproduciendo lo que ha aprendido. Bueno, es un discurso que simple y llanamente se viene repitiendo de hace mucho tiempo, porque el hombre no ha entrado a trabajar en la casa. Pero es que se le hace muy difícil al hombre entrar a trabajar en la casa, porque eso implica dejar el poder para ir a cuidar la casa. Claro, la reacción que hubo lo llevó a él rápidamente a decir que no había dicho eso. En fin, le doy el beneficio de la duda, porque tuvo que desarrollar todo un discurso diciendo que al contrario, que han hecho grandes aportes, estoy seguro que su industria también, y como consumidora de sus productos. Y el hecho de yo irme a cuidar la casa, ayudar, aportar y a llevar a mis hijos al pediatra, implica que yo no voy a durar seis horas en una oficina trabajando con todo lo que implica el poder. Precisamente a la cultura, al machismo, es que se debe, porque muchas veces cuando, inclusive a veces cuando una mujer gana más que un hombre en el hogar, el hombre se siente mal, porque piensa que la mujer podría, un poco, quizás no tomarlo en cuenta para todo, pero eso no es cierto. Tiene más puesto que las mujeres, cuando debería ser más o menos, equitativo, por la población, y sobre todo que el 64% de la matrícula universitaria es mujer. Lo que te quiero decir, y además el 90% de las mujeres que estudian en las universidades tienen lauros académicos por encima de los hombres. Pero ¿qué se da en muchas veces en la sociedad? Que las propias mujeres nos instrumentalizamos para que otras mujeres nos rompan el techo de cristal. A veces solemos recibir un poco de bullying de las mujeres, porque tal vez piensan que uno no va a ser capaz de enfrentarse a situaciones violentas, a situaciones difíciles como se presentan aquí en la universidad. Y también hay que ganarse la confianza, porque en 480 años nunca había habido una mujer dirigiendo. Es como si las mujeres nos colocáramos como obstáculo al crecimiento de otras mujeres. Y eso sí, a mí particularmente, me ha preocupado en todo el tiempo que he podido estar en los estamentos públicos que he participado. Usted tiene que mostrar capacidad, ética, moral, trabajo, conocimiento, calidad en lo que usted hace. Pero cuando usted consigue que una femenina, una mujer la apoye, que no sea nada más que por amistad, porque también uno tiene aquí sus relaciones informales de gente que te conoce, que te aprecian. Pero para usted conquistar una mujer que la apoye de verdad, usted tiene que convencerla con muchos atributos que son a veces difíciles de conseguir. Lo importante es que si estamos en un nivel de la sociedad, construyamos puentes y vayamos dándole la mano una a la otra y la vayamos ayudando a subir, porque así es que se puede construir la igualdad. Fue muy duro para yo llegar, fue muy duro. Primero porque me he caracterizado por ser una mujer que tomo mis decisiones. No tengo un grupo político, no pertenezco a ningún partido. Hice mi proyecto, mi programa con mi equipo en función de ver cuáles eran las debilidades de la universidad y que yo quisiera que mi universidad, mi alma mater sea diferente. Cómo las mujeres logramos reconocer el mérito en las demás, reconocer la capacidad de las demás y sobre todo, cómo las mujeres podemos aprender a construir alianzas entre las mujeres. Para que hagamos como hay un cuento famoso que dice que muchos cangrejos estaban en el fondo de un tanque y cuando unos iban subiendo, los otros los bajaban y se ahogaron todos. Y además presentar una propuesta creíble y realizable a la familia universitaria y a las mujeres, sobre todo. Sí hay una discriminación muy grande porque si tú y yo trabajamos haciendo lo mismo, deberíamos ganar igual. Hay un principio de recursos humanos que dice, trabajo igual, en idénticas condiciones, salario igual. La mujer para tomar decisiones planifica más, quiere estar más segura de que las cosas van a salir como deben ser. Porque no es que tiene miedo, sino que tiene la gran responsabilidad de cumplir doblemente. Porque quiere quedar muy bien, porque es mujer, en un puesto que nunca una mujer lo ha manejado y que cualquier cosa que haga se magnifica mucho. Con mi experiencia que yo tengo gerencial, te puedo decir que yo me encanta trabajar más con las mujeres que lo somos. Cuando las mujeres se enfocan no se desvían, trabajan más. Las mujeres son más dedicadas, trabajan más, son más cuidadosas en su trabajo de no cometer errores. Si no hay que irse tan temprano, no se va. Yo te digo, porque la mayoría de las que yo tengo aquí en la rectoría, la mayoría de las que están conmigo son mujeres y no son de las que están arreglando la cartera si ven que hay algo pendiente todavía. Entre un 21 y un 23 por ciento, las mujeres ganan menos que los hombres. Porcentaje. Vale decir, si yo gano 100 pesos, a usted le pagan 80 pesos o 78 pesos, haciendo lo mismo. Y yo me llevo de una frase lapidaria de Jefferson que decía, igualdad de oportunidades para todos, privilegios especiales para nadie. Hay mucha discriminación salarial en las empresas, privadas y en todas partes. Políticas públicas, que el Estado sea muy proactivo y muy agresivo con respecto a eso, porque el Estado mismo está violándola en la administración pública. Que no debería ser, porque tú dices, bueno, en el sector privado está mal, porque la Constitución establece la igualdad de género. Pero que sea desde la misma administración pública que existe esa inequidad salarial y inequidad ocupacional, no se ve bien. El Poder Ejecutivo pudiese muy bien decir, desaparece aquí hoy en República Dominicana, desde la administración pública, la inequidad salarial y la inequidad ocupacional. Asumir los principios de la administración de recursos humanos modernos y asumir la Constitución de la República que establece, insisto, la igualdad de género. Eso es terrible. La discriminación y la discrecionalidad no deben imperar en un Estado social democrático de derecho. Gracias. 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 Gracias.